Música Muy buenas arbiches y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Estamos de camino a la armería Creo que eso es la armería, cuidado, cuidado Mierda Creo que no es la armería Aparte me he hecho un poco de daño a las piernas Esto es la armería No, creo que no Creo que me he confundido Pues nada, estamos ¿Qué pasa Jimmy? Hola, sí, ayer te maté porque eras un tiburón Hoy eres un armero, encantado de conocerte de nuevo Bueno, estamos en la armería y quiero enseñaros Una arma especial que ha salido en esta nueva Remasterización de GTA V Bueno, nueva, solo ha habido esta remasterización Y tenéis que comprar El pase o el ticket para poder participar En el tiro, en el campo de tiro De la armería de Amun Nation De GTA V, ¿no? Lo compráis aquí que vale 14 dólares y podéis ir a probar En bonificación el nuevo arma El arma de raíles, no lo confundáis Con la arma láser porque no es un láser Os he puesto bastante información por la pantalla Para que leáis porque es un arma que da bastante Que hablar y hablaremos un poco más en el futuro Pero bueno, esto es lo que hay hasta ahora Es un arma que no existe en la realidad Se supone que es una especie de prototipo Es el único arma que junto al jetpack Que se puede usar como arma militar Entonces, no sé si os parecerá curioso Pero hay bastante que hablar sobre esta arma Y para conseguirla en el modo libre Pues tenéis que suicidaros con ella Os ponéis aquí, explotáis y ya está No está en el online, entonces es una putada eso Y hemos venido aquí al dirigible Para hacer auténticas locuras, ¿no? Porque con este arma lo que hay que hacer son locuras Y liar la parda ¿Y dónde se puede liar? Pues en la autopista Porque es donde pasan más coches Entonces aquí el helicóptero pasó a mejor vida Adiós helicóptero, te veré en otro vídeo Porque hoy has muerto ¿Y qué puedo hablar de esta arma? Pues que está bastante guapa Y lo malo pues es el cargador Solo tiene una bala Entonces, ¡vamos allá! Nos tiramos y vamos de camino a liarla, ¿no? Con este arma ¿Vosotros qué creéis? ¿Que la liaremos o no la liaremos? Cuidado, cuidado, con cuidado Y mis piernas ya se han roto bastante por hoy Cuidado con el coche Perfecto, estamos ya aquí A ver cómo funciona, esto será... Vamos a ver... ¡Madre mía, el coche! Venga, hasta luego, a ver el camión Hostia, cuidado, cuidado, cuidado ¡Madre mía! Me he quedado sin cabeza Pues nada, aquí estáis viendo un poco la explosión Cuidado con el coche Buah, es que me pegué bastantes golpes en este vídeo Pero estuvo bastante chulo ¿Y qué decir de este arma? Es un arma que está bastante chula Y la podéis ver Junto a la pistola, láser es de las armas Que solo se pueden jugar de momento en el modo campaña Molaría que estuviera en el modo online Pero sería una auténtica chetada Porque esto, en cuanto te pillara alguno Te reventaría Lo malo es que solo tiene un proyectil Una bala, como lo queréis llamar Funciona con imanes Ya subiré un vídeo mejor explicando esto Pero de momento, pues Lo quería subir para no tardar mucho en subirlo Porque casi todo el mundo lo ha subido Y bueno, quería dar un poco de información Sobre esta arma Tampoco quería hacer el vídeo muy largo Simplemente para que veréis un poco esto Y nada, aquí vino el helicóptero este Muy guay Y nada, un saludo Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!